¿Cómo hacer que tu ex de verdad se interese en ti? ¿Cómo estás? Quiero que cierres los ojos e imagines algo. Sé que suena súper tonto, pero ten paciencia conmigo por un momento, ¿ok? Cierras los ojos e imagina una versión perfecta de ti mismo, o de ti misma. Una versión de ti que no solo le interese a tu ex. De eso se trata todo este video, sino que lo cautiva también. Oye, cada palabra que murmuras tiene sentido. Cada mirada que le lanzas envía buenas vibras. Cada vez que tu ex cierra los ojos, la única persona que ve eres tú. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Bueno, probablemente sea porque para la mayoría de los hombres y mujeres lo es. Pero tú no eres la mayoría de las personas. ¿Entiende eso? No, claro que no. Tú eres especial. Te voy a dar cuatro herramientas que puedes usar ahora mismo para que tu ex interese en ti. Un método de cuatro pasos para hacer que tu ex interese en ti. Entonces, ¿cuáles son exactamente estos cuatro pasos? Voy a darte un plan de juego realmente simple de cuatro pasos que puede funcionar no solo con tu ex, sino con cualquier persona. Los cuatro pasos son los siguientes. 1. Prepárate. Ahora, no te voy a mentir. La preparación es clave no solo para recuperar a tu ex, sino también para que aprendas cómo volver a atraer a tu ex. La preparación es clave para volver a atraer o interesar a tu ex. Uno de los errores más grandes que veo que las personas cometen continuamente es no tener un plan. Y lo que es peor es que las personas que tienen un plan no chapean al plan. Por lo tanto, si en serio quieres volver a atraer a tu ex, tienes que tener un plan sólido. 2. Un poco de manipulación. Ahora, puede ser fácil confundir esto con un simple truco de las cartas o algo así, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a enseñarte. 3. Los políticos a menudo usan un poco de mano cuando se les hacen preguntas muy difíciles y los desvían del tema. En otras palabras, tomas una pregunta que no tiene nada que ver con lo que quieres hablar y le das la vuelta para hablar sobre lo que quieres hablar. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo se aplica eso a reconstruir la atracción o a mantener a tu ex interesado en ti? Bueno, tendrá sentido más tarde, pero primero tenemos que cubrir los siguientes dos pasos de plan de juego. 3. El arte del Aikido. El Aikido es un arte marcial japonés que realmente gira en torno a tres factores. Factor 1. Decide tu propio estado de ánimo. Siempre puedes estar de bug more cuando hablas con tu ex. Factor 2. Redirige cualquier cosa negativa para que sea positiva. Factor 3. Mantén la calma en todo momento. Entonces, prepárate, domina la conversación ligera y el Aikido. Pero, ¿qué tiene que ver esto con recuperar a tu ex o volver a traer a tu ex? Bueno, ahí es donde entra en juego el paso 4. 4. La lógica y la retórica. Como te das cuenta, los filósofos griegos antiguos realmente tenían razón. 5. Determinaron que la comunicación experta realmente gira en torno a dos cosas. 6. La lógica y la retórica. 7. ¿Pero qué es la lógica y la retórica? 8. ¿En qué caja esto? 9. Bueno, la lógica es esencialmente obtener los hechos correctos. 10. Decir algo y hacerlo bien. 10. Pero la retórica, entre muchos más detalles, básicamente es contar los hechos de una manera tan convincente que tienen un gran impacto. Con la retórica, esencialmente tomamos los mismos hechos, pero lo contamos de una manera mucho más convincente. 11. Combina los cuatro pasos. 12. Debes comprender que nada saldrá de acuerdo con el plan el 100% del tiempo y tienes tu contingencia para eso, pero para convertirte en uno contigo mismo y fusionar estos cuatro pasos, mantén la calma y comprende que vas a convertir cualquier cosa negativa que ocurra en algo positivo. 13. Una vez que combines las cuatro cosas, preparación, aikido, lógica y retórica, y finalmente un poco de conversación, no solo tendrás las herramientas para fascinar a tu ex, tendrás la herramienta para fascinar a cualquier hombre o mujer del mundo. 14. Y precisamente para lograrlo, necesitas un plan certero y preciso, donde no haya espacio para el error. Y lo tienes aquí abajo. Fíjate en el video que tienes aquí abajo, tanto si eres hombre o mujer, para recuperar a tu ex en el menor tiempo posible. No pierdas más tiempo, valga la redundancia. Da click. Un placer, suscríbete y comenta. Un placer, suscríbete y comenta.